Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Jorge Villegas, acá desde la ciudad de Torrión, Coahuila. Les mando un saludo y todas las buenas vibras para que les vaya bien este fin de año. Hoy estamos cerca de terminar 2023 y aprovecho para hablar de un tema interesante que casi no es muy mencionado. Se le conoce como Ghosting. Acá se puede decir que es cuando se tiran la león. Por alguna razón que a veces no entendemos o nos cuesta entender, la otra persona ya sea amigo, pareja, novio, pretendiente. No te contestan los mensajes. Cesa toda comunicación. ¿Qué puedes tener con él? O sea, no te contestas. Ya sea porque le da hueva, porque no eres prioridad. Así. Entonces muchas veces nos lo tomamos muy a pecho. Nos lastima que la otra persona no nos contesta. Pero pues hay que entender que no tiene, ¿cómo se dice? No tiene, me van las palabras. O sea, no tiene el porqué de contestarte a fuerzas, ¿no? A menos que fuera tu esposo o que hayas quedado con esa persona en un compromiso de ir a tomar un café, de ir a comer, de ir de fiesta a un antro o X. Pues ahí creo que sí es importante que la persona te responda con tiempo y todo. Te avise si no va a poder ir o X. Se da mucho esto del Ghosting y muchas veces uno también. Aunque no parezca, lo hacemos. Por alguna razón de que no nos da por contestarle a esa persona nomás porque sí. Porque sí, porque no. O sea, nada más es la otra persona en su mundo, trae sus problemas, ya sea psicológicos y todo y volvemos a lo mismo. O sea, bueno, sí, trae problemas y todo, pero ¿por qué no? No me contesto un mensajillo. ¿Sabes qué? No tengo copada, una mentira piadosa y después te hablo. Es importante la comunicación. Pero con personas así, lo mejor es hacerse la idea de que no te va a contestar, de que va a hacer cuando ella quiera, de cuando se acuerde que, ah, hace mucho que no, va a ir con este, güey. Y te va a mandar un mensaje con esta morra o con este vato. Ya es cuando te va a mandar un mensaje, pero ya depende también de ti si quieres contestarle o no. Muchas veces es mejor, este, pues no tener nada que ver con este tipo de personas, ¿sí? Si coinciden y se encuentran, pues cotorrean y ya, y platican y tan, tan. De vuelta a tu vida, porque esto del ghosting es muy, es algo que sí lastima a la gente que se lo toma a pecho. Después, pues ahí, sigo con otro video interesante. Y estamos en contacto. Jorge Villegas, aprendiendo con el Ville. Entonces, muy fácil. Si te han ignorado por más de tres días, una semana, sin contestarte los mensajes, no eres prioridad, no eres de interés para esa persona. Le da huevo a contestarte. Hay factores que pueden ser válidos, pero obviamente es sencillo saber cuándo están haciendo ghosting, que es tirar al león, ignorarte, no responderte, así de fácil. Eso es ghosting. Gracias.